Unas 4.000 personas marcharon en la Ciudad de México bajo una fuerte lluvia, en el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Antes, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los padres de los desaparecidos a crear una comisión de investigación, a partir de que tome posesión el 1 de diciembre. Nosotros esperamos que en realidad cumpla más que nada con el compromiso que hizo él con los padres de familia, porque ya queremos que este problema ya se esclarezca, la verdad. Ya es cansado, ya cuatro años y no saben nada de nuestros camaradas. Según la hipótesis oficial, los estudiantes de Ayotzinapa del estado de Guerrero al sur de México estaban en Iguala apoderándose de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron detenidos por policías locales. Los uniformados corruptos los habrían entregado a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río. Naciones Unidas y los expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Equipo Argentino de Antropología Forense y Equipos Extranjeros de Investigación Independiente, han rechazado tajantemente esa hipótesis.